Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Juan Pablo Domínguez no teme a Tigres, creo que el parámetro somos nosotros. Toluca finalmente ha retomado potencia después del fracaso vivido en la Copa de Campeones de la CONCACAF, tras caer con el herediano de Costa Rica en el MSU10. Los Diablos Rojos suman dos victorias y un empate. Tigres será el próximo rival que en el papel representará un reto superior, aunque para Juan Pablo Domínguez, mediocampista Churicero, la confianza es tal que no tiene dudas en salir con la victoria. Lejos del rival que sabemos que es un buen rival que cada torneo está compitiendo siempre por el campeonato. Yo creo que el parámetro somos nosotros, ver siempre los detalles que nos hacen falta y en qué podemos mejorar para que el rival se preocupe por nosotros y no nosotros por el rival. De alguna manera también es interesante para mostrar de qué está realmente hecho este grupo que tenemos, dijo en conferencia de prensa. Un punto importante que en el que el grupo ha hecho énfasis es en la parte defensiva, previo a la eliminación de CONCACAFAMPIONS. Toluca recibió hasta 11 goles en contra en 5 partidos, pero desde entonces no ha encajado en los últimos 3 encuentros. El 0 en cada partido se había estado buscando. Ya llevamos 3 partidos consecutivos con ello y es gratificante. El profe es muy puntual en ese aspecto. A veces nos cuesta entender por dónde si se puede, por dónde no. Entonces vamos por ese tema de poder identificar que hay ciertas zonas del encuentro, que se pueden realizar ciertas jugadas y dónde no, explicó. Por otro lado, Alexis Vega acepta ser más feliz en Toluca. La verdad me encuentro muy bien. Este miércoles a días para que Toluca se enfrente a los Tigres en la jornada días del clausura 2024, Alexis Vega habló sobre su nuevo equipo, sobre cómo se sienten en la capital mexiquense y reveló el estado actual de su rodilla. En entrevista con TODN, el delantero de los Diablos Rojos del Toluca aseguró sentirse feliz por estar en el equipo que lo debutó de manera profesional en el ya lejano 2016. Además de agradecer a la gente del club que lo ha hecho sentir en su casa. La verdad que me encuentro muy bien. Fueron muchísimos partidos este mes. Sí, cansado, tenía mucho tiempo sin jugar 90 minutos, pero contento, trabajando también muy feliz, disfrutando mucho porque la rodilla no me ha dado ningún problema, comentó Vega. Asimismo, el atacante de la selección mexicana rompió el silencio sobre todas las especulaciones que se hacen acerca de su estado físico y especialmente sobre la condición en la que se encuentra su rodilla derecha, misma que le dio problemas en su paso por el rebaño. Mucha gente habla y se pone muchas cosas sobre mi rodilla. Es verdad que es una rodilla lastimada. Con tres cirugías, hasta en chivas, los últimos partidos jugaba con mucho dolor. Ahora con Toluca he estado muy bien porque no me ha dado ninguna molestia. Todos los días en el gimnasio fortalezco. Ahora también tengo una sesión especial para meterle un poco más de fuerza para que no se resienta. El mantenimiento que le debo de dar, terminando los partidos y los entrenamientos, sí o sí tengo que estar con hielo, tratar de cuidar lo más que se pueda para que no vuelvan esos dolorcitos, que sin duda alguna son un poco molestos para poder jugar al fútbol, finalizó Alexis Vega. Por último, Juan Escobar acusa a Iván Alonso sobre su salida a Cruz Azul. Juan Escobar, actualmente jugador del Toluca, habló sobre la polémica que envolvió su salida de Cruz Azul en este inicio del clausura 2024. En entrevista con ESPN, el paraguayo confesó que Iván Alonso, director deportivo de Los Celestes, fue el culpable de que se diera su partida de la máquina. ¿Pero qué dijo Juan Escobar sobre Iván Alonso? Hay muchos comentarios por ahí de que yo no quería competir un lugar y es mentira. Por ahí, el director deportivo tuvo un poco más de culpa porque creo que ya lo había arreglado y hablado con el técnico y se dio una situación que me sorprendió y por eso fue que terminé por salirme. No culpó al técnico nunca, pero al director deportivo tuvo más esa culpa de la forma en la que salí. Incluso el zaguero aclaró que él no condicionó su titularidad dentro de la plantilla. En ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi. Siempre se lo dije a él, el director deportivo, el presidente y mis compañeros. Siempre hablé bien de él, el trabajo que hace de la mejor manera y nunca condicioné eso. Creo que no fue bien hecha, digo yo, pero cada uno tendrá sus motivos e intereses. Está bien, no pasa nada, yo ya sé aceptar mi realidad. Si me tocó así, no pasa nada, no puedo hacer nada. Finalmente, Juan Escobar manifestó que la gente puede creer la versión que decida, aunque lo pongan como el antagonista, además de que está muy agradecido por el tiempo que pasó en Cruz Azul y lo que ayudó para poner a la institución en los primeros planos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.